El Centro Ocupacional celebró su OcupaChef con sabor a México. El centro inauguró su ciclo de talleres que este año está dedicado a la cocina internacional. En esta primera sesión los usuarios han elaborado tacos enchilados al estilo Frida Hallow y barquitas con relleno mexicano al estilo mamacoco y zumos variados de frutos rojos. El objetivo principal de este programa es el aprendizaje de técnicas de cocina, manejo de utensilios para la elaboración de recetas sencillas, así como la creación de hábitos saludables y el cuidado de la alimentación para lograr una mejor calidad de vida. Además de la elaboración de los platos mexicanos se realizaron varias actividades relacionadas con este país. Se dio a conocer la situación geográfica, su historia y sus costumbres como la famosa fiesta de Halloween. Finalizamos la jornada con un Ocupacine dedicado también a este país visionando la película Coco. Desde el centro señalaron que esta experiencia resultó muy gratificante tanto para las personas usuarias como para el equipo del centro ocupacional. Bien. Ya van